Y si, que cara salió la vida, ya nadie me pude contar El día que salí del barrio y también me persiné porque quería progresar Las caes nunca dieron nada bueno, ni en nadie me pude confiar Y aquel día de tantas pronto me fajé una glock y me puse a traficar Ya me empezó a juzgar y ahora me trajeron hasta ahí antes del día de hoy Por mi no me pude contar Y acá, tan fuerte voy a progresar Y me vine para mi tierra y ando peleando el terreno con todos los alanzar Y ahí los fuertes saludos para Alfredo y a todos sus remangados viejos Y si, extraño las avenidas y los regaños de mi ama Y un pozo solito en domingo y con los plebes en la esquina listo pa'l paritirar También, extraño mucho a un amigo que no puedo visitar Pero si le llevan flores ahí le dicen que el pirata siempre lo va a recordar Y así, el poder empezó a llenar